hola soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa hoy te voy a compartir los moñitos que le hice a mi árbol de navidad y es que la verdad es que como este año lo cambié todo dije ah no la economía entonces fui a una tienda de una mercería y encontré estos listones que estaban súper rebajados y dije ya está entonces son tres tipos de listones uno es de organza no es como un metálico así medio tejido y el otro es 100% metálico entonces que hicimos con el 100% metálico nada más hice un lazo muy sencillo así lo cortas con un alambrito que tiene pelita que tiene papelito le das la vuelta y estos los vamos a meter a todo lo largo del árbol y después este es un poquito más complicado cero complicado te lo prometo te va a encantar vas a decir allá le está facilísimo haces un círculo luego hacemos otro círculo de este lado bueno que ahorita no tienen nada de círculo más o menos calcula hacia la mitad y le vamos a poner su plastinudo super fácil y ahora a este mismo le vamos a poner esta organza blanca igual vamos a hacer dos círculos un poquito más pequeños fíjate como queda como un 8 los juntas y los vamos a empalmar con este otro y ahorita aquí tenemos como muchas curvas juntas y lo único que vas a hacer es aprietas bien para que no se te safe y luego las distribuyes es un moño super fácil que ahorita vas a ver en el arbolito que bonito se ve y pues ya está hicimos unos lindos moños para nuestro árbol espero que te guste espero que los puedas hacer el color hazlo del color que quieras el punto es que hagas algo lindo para tu árbol de navidad si te gustó este vídeo compártelo recuerda soy Alejandra Coglan y esta es mi casa que es tu casa gracias por lo que te gustó este vídeo compártelo si te gustó este vídeo compártelo si te gustó este vídeo compártelo no te gustó este vídeo compártelo Gracias.